Hoy hemos podido celebrar en esta mañana soleada que comienza el Festival Internacional La Mar de Músicas, el primer concierto en el Auditorio Parque Torres, el Auditorio, que ya lleva el nombre de Paco Martín. Un acto muy emotivo junto con su familia, junto con sus grandes amigos y acompañada de la vicealcaldesa, el teniente alcalde y el concejal de Cultura, en el que la familia ha querido seguir la estela de Paco, que siempre, amando, respetando y cuidando a su ciudad, le ha dado tanto a Cartagena en el ámbito cultural y ha sido tan reconocido en vida y posteriormente a título póstumo como creador, como dinamizador y como una persona que quería que Cartagena fuese reconocida internacionalmente por su historia, pero también como una Cartagena moderna, la historia y la modernidad. No han pasado todavía tres años desde que nos falta Paco Martín y es verdad que muchas personas que se van, posteriormente con el tiempo, pasan al olvido. Sin embargo, la familia, los amigos y este gobierno en el Ayuntamiento de Cartagena ha querido que eso no pase con Paco Martín. Que su legado permanezca siempre, que su memoria esté siempre presente. Miraremos al cielo, lo recordaremos con la alegría y la satisfacción de que su familia sigue teniéndolo tan presente y con tanto cariño, con tanta generosidad como la que siempre tuvo Paco. Paco pudo trabajar fuera de Cartagena en numerosas ocasiones, porque se lo rifaban, su talento, su creatividad, se lo rifaban y tuvo ofertas de diferentes instituciones, diferentes empresas fuera de Cartagena y él nunca quiso irse de Cartagena. Y ese fue precisamente el éxito del Ayuntamiento y la riqueza del Ayuntamiento. El que no se fuera de Cartagena y dedicó todo su talento en el Ayuntamiento a programar y a dar a conocer a Cartagena. Pero esa generosidad la mantiene la familia y con los dos reconocimientos más prestigiosos que ha tenido en los últimos años a título póstumo, ahora la familia tiene la voluntad de que pertenezcan a todos los cartageneros. En concreto, la medalla de oro de la región y la medalla de oro de las bellas artes. La cuidaremos, la protegeremos, la mostraremos con orgullo, la pondremos a disposición de todos los cartageneros y de todos los visitantes que fielmente en el mes de julio acuden a Cartagena para participar y poder disfrutar del Festival Internacional de la Mar de Música. El curso de Cartagena en el mundo, en el panorama musical a nivel nacional e internacional, reconocido, como tú has dicho, con estos premios que se recibió tanto en su último proyecto como fue la Mar de Músicas y también a nivel personal con estas medallas que tanto en la familia como en la asociación hemos entendido en qué mejor casa que en la casa de todos los cartageneros. Y por eso estamos muy felices, muy felices de que nos hayáis recibido y sobre todo también de la acogida que tenemos. La asociación, hemos firmado, firmamos ya un convenio en el cual todas las iniciativas que estamos proponiendo han tenido una acogida magnífica tanto con Ana Belén, que ya empezamos en su día y ahora con Noelia. Uno de los temas que también pusimos en marcha fue el premio de Paco Martín y que este año ya por fin también se va a dar la entrega de ese primer premio y que lógicamente con este convenio con el ayuntamiento estamos seguros que va a perdurar, va a perdurar en el tiempo y que no solamente será el primero, será el primero de muchos. ¡Gracias! ¡Gracias!